Atención, tenemos noticia de última hora. Según medios cercanos al FC Barcelona, el club ya conocería por parte de la UEFA que no va a haber sanción, por lo menos para la edición 2023-2024 de la Champions League y que va a poder participar. Vamos a comentar la noticia y vamos a ver por qué ha surtido efecto, algo ya esperado, esa comida entre o de la porta a Ceferín. ¡Comenzamos! Pues sí, vikingos y vikingas, noticia yo creo que la que esperábamos después de esa reunión de la porta con Ceferín, a saber qué le ha prometido, yo supongo que algo con la Superliga, algo tendrá que ver esa reunión para que ahora mismo, después de todo lo que se conoce en el caso Negreira y después de que los inspectores de la UEFA dijesen que habría que sancionar al FC Barcelona, Ceferín decide esperar. Vamos a leer la noticia y lo comentamos. El diario Sport titula sin sanción. El Barça ya sabe que podrá jugar la próxima edición de la Champions. Vamos a leer lo que nos pone por aquí. El club azulgrana ya sabe oficialmente de parte del organismo europeo que no será sancionado. UEFA ha transmitido al club la certeza de que no habrá castigo esta temporada por el caso Negreira. El Barça jugará la próxima edición de la Liga de Campeones en su condición de campeón de Liga y partiendo desde el bombo 1 en el sorteo. Así se lo ha hecho saber la UEFA al club azulgrana ya que el organismo europeo ha transmitido al club la promesa de que no será sancionado por el caso Negreira según ha podido saber el diario Sport. Así el Barça, que ya había presentado en tiempo y forma su solicitud para disputarla, no tendrá problemas para participar en la gran competición europea. Quedan disipados, por tanto, los fantasmas en forma de posible sanción de la UEFA al club por las consecuencias del caso Negreira. Sport ha podido confirmar que el Barça ya tiene la certeza de que no será sancionado por la UEFA con motivo del caso del exárbitro catalán, un caso que estalló en el mes de febrero y que vinculó al Barça con posibles amaños arbitrales, un extremo que el club siempre ha negado de forma categórica. Pese a que el caso está judicializado, la UEFA no intervendrá para castigar al Barcelona, entre otras razones porque no existe sentencia alguna que demuestre que el club catalán influyó en los arbitrajes de la primera división española. Pues yo creo que todos nos esperábamos esto, ¿no? Desde que venimos hablando del caso Negreira, desde esa posible sanción de la UEFA, a ver, está claro que si siguen las directrices de los inspectores de la UEFA, el FC Barcelona tendría que ser sancionado, pero después de ese viaje a Eslovenia de Joan Laporta, yo tuve claro que al Barcelona no lo iban a sancionar. Yo tenía claro, igual que tenía claro después de la comidita con Tebas, etc., sabía que iban a cambiar las cosas, pues igual pienso en esto. Yo siempre lo he dicho, y además he sido claro en este canal que Florentino hacía muy mal de ir con dos equipos corruptos de la mano a una Superliga. No puedes ir de la mano del FC Barcelona y la Juventus, que son dos equipos, uno que ha estado pagando al estamento arbitral a través del vicepresidente nativo de los árbitros y que ha participado en operaciones como la Juventus de maquillaje de resultados a través de inflar el precio de los jugadores y que la Juve sí ha sido sancionado. Aquí en España pues ya sabemos lo que hay y yo sabía que después de esa comida, como os decía, pues no iba a tener efecto, por lo menos la sanción que permite los estatutos de la UEFA, que es no invitar, no es una sanción como tal, sino es no invitar al FC Barcelona porque está inmerso en un juicio en el que le acusan de corrupción deportiva. Si los estatutos de la UEFA y ese código ético se aplicase de una manera correcta, el FC Barcelona no debería participar en la próxima edición de la Champions League, pero sabiendo cómo se manejan en la UEFA y cómo se maneja Joan Laporta, que ya en el pasado traicionó a Florentino yéndose con Villar para tener buenas relaciones, ya lo dijo Godal, para tener buenas relaciones en los estamentos, etc. Y además en ese tiempo también estaba pagando al vicepresidente nativo de los árbitros, pues como ya te la jugó en el pasado, ahora yo no descarto que Joan Laporta le haya propuesto a Zeferín o bien salirse de la Superliga o bien ser el caballo de Troya en la Superliga. Es decir, pues bueno, yo te voy contando, Zeferino, yo Zeferino te voy contando todo lo que va ocurriendo en la Superliga. Que van a hacer este movimiento, tú lo vas a saber antes porque yo soy uno de los implicados. Y luego vamos a intentar pues que esto no vaya adelante. Es lo que yo creo que le tiene que haber planteado bien Zeferín a Laporta y Laporta haber aceptado porque no se puede permitir el FC Barcelona después de ir a Montjuic ahora y perder tanto dinero, pues no se puede permitir no estar en la próxima Champions. Porque, ya os digo, con el código ético en la mano, la UEFA debería sancionar ya al FC Barcelona y así lo decían los inspectores de la UEFA. No es algo que diga yo. Los inspectores de la UEFA, aunque la última palabra la tiene Zeferín, pues ya aconsejaban el sancionar al FC Barcelona. Lo que pasa que aquí mucho decir el presidente de la Real Federación Española de Fútbol que son organismos que hay que dejarlos hacer porque son independientes y que ellos investigan, al final no son independientes. Al final dependen del presidente de la UEFA y el presidente de la UEFA a cambio de no sabemos qué, pues no va a sancionar al FC Barcelona. Ahora a esperar la justicia y la justicia va para largo. Mira lo del tema de Osasuna. Osasuna no salió sancionado como entidad, pero sí salieron sancionados algunos de los responsables de Osasuna en el amaño de partidos y al final la próxima edición de la Conference League no la va a jugar o en principio no la va a jugar. El FC Barcelona puede pasar algo parecido que dentro de tres años salga una sentencia y ni siquiera condenatoria para el FC Barcelona sino condenatoria para Sandro Rosel o Josep María Bartomeu y a los años sancionar al FC Barcelona que tampoco lo creo porque realmente lo que estamos viendo aquí es que la UEFA se atreve con Osasuna pero no se atreve con el FC Barcelona o al FC Barcelona digamos que le habrá pedido cosas que le interesan a la UEFA para que esta sanción no se produzca. Pero desde luego que esto ha sido gratis nada es gratis. O sea, al final si tú te reúnes con el presidente de la UEFA algún trato has tenido que tener para que ahora no te sancionen después de que los inspectores de la UEFA pues aconsejaran sancionarte. Algo tienes que haber ofrecido a cambio porque si no no es normal la porta le habrá dicho obviamente si hay una sanción condenatoria al FC Barcelona como entidad a nivel justicia española a la UEFA no le va a quedar más huevos pero si es el caso de Osasuna yo no tengo ninguna duda de que el Barcelona se va a ir de rositas si son los administradores como Sandro Rosel Josep Maria Bartomeu etc. los que salen manchados en este caso al Barcelona no le va a pasar absolutamente nada y es una sanción que debería ser de 5 años pero bueno ya sabemos cómo va el fútbol ya sabemos lo que hay y luego pues dirán que todos miran por el Real Madrid que Florentino es el que manda etc. etc. y a venderte el relato pero bueno vamos a esperar a ver qué pasa en el caso Negreira pero para mí sinceramente no sé qué me pondréis en comentarios pero para mí es lo esperado lo que yo esperaba es lo que ha ido ocurriendo después de ver cómo se sucedían los acontecimientos en cuanto veíamos a la porta hacer viajes para reunirse con Ceferín y con la UEFA y vender lo que ha vendido porque realmente al final ha vendido de cara al exterior que bueno que era para informes etc. y por mucho que han dicho los inspectores de la UEFA pues que habría que no invitarlos y luego seguir con la investigación pues parece ser que se libran de momento de una sanción y yo no tengo muchas esperanzas es que se te quitan las esperanzas de que sea un juego limpio y que aquí haya un fair play porque no lo hay o sea hemos visto como hay un equipo que está pagando al vicepresidente de los árbitros durante 20 años y la UEFA no es capaz ni de no invitarle por lo menos para esperar a ver qué sale de la investigación porque esta decisión no era una sanción como tal era un no invitar al FC Barcelona porque está inmerso en un en un caso de corrupción deportiva o presunta corrupción deportiva y por lo tanto es lo suficientemente grave como para no para no invitarte lo pone en el código ético de la UEFA parece ser que que las comidas están haciendo su efecto así que nada pues Juan Lapuerta sigue haciendo comidas por ahí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!